vamos a empezar hoy ok libro shift táctica número 7 anticípate al mercado cuando fíjese el precio hoy vamos a ver estrategia de valoración para el vendedor tema súper delicado cuando cuando cambia el mercado cierto no guau 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 oye oye sucede una manera de poderlo leer súper interesante todo el tema de valorar vivienda o aconsejar el precio correcto al vendedor durante un cambio de mercado mira en la táctica número 7 empieza así lo voy a leer en el momento en que los medios de comunicación proclaman que se ha producido un cambio en el mercado inmobiliario es como si a éste lo hubieran metido debajo de una ducha de agua fría cierto no hemos visto en el principio que son los últimos que se enteran que cambia el mercado los vendedores totalmente y y antes de los vendedores los compradores bueno tú crees lo agente inmobiliario quien está activamente en el mercado para buscar una casa se da cuenta rápido no que algo está cambiando totalmente totalmente pero muy bien ok me gusta porque dice mira realmente a los vendedores es quien le cuesta reconocer las cosas que han cambiado sea a los vendedores le cuesta reconocer que que algo está cambiando y también se van a encontrar cuando hay un cambio de mercado rápidamente que sus inmuebles están sobrevalorados y en consecuencia son ignorados muy difícil en la táctica número 7 gary keller habla claramente de la dificultad no de tener esta conversación con el vendedor ok ahora que ocurre aquí lo difícil cuando cambia un mercado no cuando empieza a cambiar la cosa ok cuál es el precio justo sabemos claramente no lo que piden a nosotros los vendedores el noventa y nueve por ciento a cuanto puedo vender mi casa es difícil cuando cambia el mercado no adivinar es como cuando hay un cambio en la bolsa en la criptomonedas cuánto puedo vender a cuánto puedo comprar yo que sea algunos elementos que vamos a ver que condicionan las valoraciones de la casa entonces encontrar el precio justo y vamos a ver cuáles son estas esta estrategia no para encontrar el la el valor correcto para el vendedor lo algo que sí que es cierto da igual cómo está el mercado da igual cómo va el negocio inmobiliario da igual da igual la inflación da igual las situaciones políticas da igual la la economía da igual ok siempre habrá gente que comprará una vivienda y siempre habrá familia que consiguieran vender una casa esto es cierto puede haber más o menos transacciones pero nunca cero transacciones el mercado nunca muere la pregunta cuál es a qué precio la clave está a qué precio y la respuesta clasificará por sí sola a vendedores y a compradores en un rango que va de este no interesado al todavía motivado fijaos sobre la palabra interesante no no interesado a este mercado o todavía sigo motivado eso es lo primero que tenemos que descubrir no cuando sabemos cuando tenemos una cartera de propiedades que a lo mejor llevamos por cinco meses en el mercado y estamos viendo que está cambiando también cuando vamos a una cita de captación ok descubrir si los vendedores o los compradores vale no están interesados para este mercado o todavía siguen motivados hemos hablado no de las en la táctica número cuatro o cinco no buscar los motivados eso se trata los motivados sabemos claramente que hay tres tipos de mercado no mercado de vendedores cuando es un mercado de vendedores cuando realmente hay mucha más demanda que oferta vale hay muchos compradores y pocas propiedades entonces por supuesto que manda son los vendedores ok luego un mercado de compradores donde hay muchas casas a la venta y hay pocos compradores entonces por supuesto quien manda son los compradores que alguien le dice también que hay un mercado de equilibrio donde no hay ni más y ni menos compradores nadie lo menciona pero hay hay una circunstancia cuál es la tarea del agente inmobiliario durante una valoración durante una cita de captación guiar el vendedor durante ese proceso y me gusta porque en un mercado de compradores ok cuando hay mucha oferta pero poca demanda los vendedores suelen pasar normalmente pero estos cinco estados de aflicción primer estado la negación cuántas veces vamos a hacer de captación y le cuenta dice eso no es verdad porque mi vecino ha vendido porque no es una tontería lo que sea vale el segundo estado cuál es la ira no que no que la culpa es del gobierno del político de lo corrupto de la gasolina de la guerra de eso del otro no la ira no la culpabilidad vamos a dar la culpa eso porque así 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 luego la tercera parte la negociación viene estoy dispuesto a siempre y cuando que vale negocio con el tiempo negocio con muchas cosas la cuarta fase la depresión bueno si es esta la situación pues no vende si es esta la situación pues no compre vale la negación hasta el quinto punto que es la aceptación cuál es el trabajo del agente inmobiliario guiar el vendedor por estas cinco fases no escandalizamos si el vendedor se enfada si el el vendedor se nega la realidad si el vendedor intenta negociar las situaciones no o se caen depresiones pues ya está ya la vida me dice que no puedo cumplir mis sueños que mis hijos no van a tener ese dormitorio extra bla 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 hasta que no llega la aceptación es parte de nuestro trabajo entonces quería decirme nosotros tenemos que acompañar bueno hay una cosa que me ha encantado aquí es un ejemplo es un ejemplo muy banal que se le puede explicar a un vendedor durante una cita de captación escucharon porque es fantástico y aquí pone dice había ok tres abogados que tenía que ingresar en las carreras de abogados sabes que no sé si en España igual pero en Estados Unidos una vez que tú te licencia no en para ser abogado antes para poder ejercer la profesión quien tiene que dar otro examen vale entonces había tres abogados que este día tenía que dar un examen pero casualmente los tres abogados se olvidaron el boli como iban a hacer el examen sin boli y que pasa preguntan al supervisor hay un supervisor ahí y le dicen mira no hemos dado el boli te importaría venderme el boli te doy un euro o un dólar venga el segundo que dice hombre si se lo van a vender a este que va a pasar aquí me voy a quedar yo sin boli pues mira yo te ofrezco dos o el tercero mira lo que hace es coge y dice sabe que yo te doy tres dólares o tres euros por este bolígrafo bueno el supervisor coge el boli y se lo da que ocurre el año siguiente el supervisor viendo que había gente perdona viendo que había abogados que se podían olvidar el bolígrafo en casa pensó wow aquí hay una oportunidad de negocio ¿no? y casualmente lo que hace se lo comentan los otros supervisores y dicen oye mira sabe que trae cada uno un boli extra porque aquí podemos forrarnos mira llegan los abogados pero esta vez es mal listo ¿no? se traen todo el boli a excepciones de uno y va de los supervisores y dice oye mira me he olvidado el boli el primer supervisore lo que el año pasado lo vendió a tres euros le dice hombre aquí tres euros tres euros por un bolígrafo va de segundo supervisore y dice oye ¿tú a cuánto me lo venderías? pero yo te lo vendo a dos ah sí? perfecto va del tercero y dice ¿tú cuánto me lo venderías? te lo vendo a uno ok Morales de la fábula yo creo que ahí justamente está el tema de la ley de la oferta y la demanda cuando hay demasiado bueno cuando hay demasiadas propiedades indudablemente que el que va a tener los dólares o los euros te lo va a defender porque tiene para elegir tiene para seleccionar tiene más tiempo para para comparar exacto exacto el primer año había tres abogado y un bolígrafo en el segundo había tres bolígrafo y un abogado perfecto sí ok ¿quién más? es prácticamente la manera que puedes explicar cómo es el mercado ¿vale? de vendedores o mercado de compradores bien bien ok fantástico hablamos habéis escuchado eso de la ventana de la oportunidad ok explico qué es la ventana de la oportunidad que se explica aquí en el libro de Shift el concepto de la ventana de la oportunidad que es algo fantástico que deberíamos explicar durante una sida de captación a a los nuestros a los vendedores no pregunta sabe que es una ventana de la oportunidad mira cuando una propiedad sale en el mercado por primera vez ok calcula que en el mercado hay compradores que están ahí mirando buscando que sabemos que el tiempo medio vale por una persona que mientras piensa ok me quiero mudar quiero comprar algo nuevo ok hasta que realmente lo va a hacer puede dar 18 meses justo ahora mismo estaba hablando con Damián Damián está pensando de mudarse para el año que viene ya está empezando a mirar cosas me imagino aunque sea solo de alquiler o sea de compra ya está en la fase de búsqueda ¿verdad? entonces es una persona puede ser un inquilino o puede ser un comprador activo ya en el mercado es una persona que ya está en el mercado probablemente si tiene intenciones de ir a San Sebastián te voy a asegurar que seguramente tendrá alguna alerta o algo ya puesto para ver cómo va cuál es la tendencia están subiendo los alquileres están bajando los alquileres etc etc ¿verdad? pues aquí donde sube entra la ventana de la oportunidad Damián tiene súper claro que es una ventana de la oportunidad significa que cuando una casa sale al mercado por primera vez atrae la atención tanto de aquellos agentes que en ese momento trabajan con compradores motivados ok yo tengo un comprador en exclusivo que quiere comprar en dos meses porque necesita la casa porque le van a hacer un hijo o se tiene que mudar o tiene que mudarse por trabajo traslado ok tengo un comprador súper motivado por supuesto como agente inmobiliario lo que hago yo monitor completamente el mercado de esta zona de este barrio de esta calle depende de dónde está buscando mi cliente y también de los compradores y bien de aquellos otra gente que atraídos por su precio vale corren a buscar un comprador si tú tienes dominado un mercado una zona una calle y te das cuenta que sale al mercado una propiedad que está muy bien de precio te voy a asegurar que lo primero la primera cosa que hace como agente inmobiliario es pensar aquí le puede encajar esa propiedad oye mira tengo 520 leads que me han preguntado por una propiedad mía en la misma calle que pero no saben dispuestos a pagar 200.000 a salir 1 a 150.000 me han dicho que por 150.000 lo compran y inmediatamente lo primero que voy a hacer antes que lo encuentran ellos voy a llamarle yo para ofrecerlo ¿cierto? ok ok es la ventana de la oportunidad cuando una propiedad sale en precio se crea la ventana de la oportunidad y es lo que ven todo el mundo ok ahora que dice porque el precio lo que hace atrae la atención cierto ¿no? el precio atrae la atención ahora que pasa si eso no ocurre si sale una propiedad cuál es el riesgo de una propiedad que sale en un mercado sobrevalorada algo que hay que educar a los vendedores para que lo entienden pierden la oportunidad de esta ventana dice bueno cuántas veces nos dicen bueno siempre hay tiempo para bajar el precio ¿no? cuántas veces lo hemos escuchado esta palabra bueno ponemos en el precio luego siempre habrá tiempo para bajar el precio ¿cierto? es una de las objeciones más claras que nos dicen aquí donde le podemos educar sobre la ventana de la oportunidad fijaros eso si la casa pierde esta oportunidad de encontrarse en un momento donde hay la atención ¿ok? queda descartada desde el principio una vez que esto pasa muy difícil es muy difícil volver a llamar la atención del agente o del comprador incluso si se prometen mejoras la primera impresión es la que queda grabada en la mente y en el corazón y normalmente es la que más dura os hago un ejemplo Robert tú y yo no nos conocemos ¿vale? nos conocemos por primera vez pero por alguna razón ese día yo he tenido un día malo y tú me dices hola y yo te digo ¿qué quiere? y me voy ¿cuál es tu primera impresión? pues mala vaya tío más antipático ¿no? perfecto el día después te regalo un café te ofrece te invito a un café Robert ¿te apetece tomar un café conmigo? ¿tú qué dices? lo más obvio es que no lo más obvio es que no pero si es un propietario entonces le preguntaría ¿no? ¿qué te pasó ayer? tenías un mal día entiendo lo que te quiero decir la primera impresión queda grabada en el corazón en la mente y es difícil cambiar esta percepción ¿qué vamos a ver? el precio no tiene nada que ver es un nuevo precio sí pero es ¿cuál es la impresión que me ha dado? esta persona está tanteando esta persona mira no está bien con la cabeza esta persona no está motivada a vender no tiene motivación quiere jugar esa persona se quiere aprovechar de mí ¿cuáles son estas emociones que siente un comprador? esa persona se piensa que los compradores no quiere especular piensa que los compradores son tontos no viven en una situación en una realidad y ese tipo de primera impresión son difíciles para quitar aunque tú lo mejores es difícil quitarlo ahí donde tiene que entender el vendedor que va a perder la ventana de la oportunidad ¿ok? ¿cuál es el fin ¿no? de poner un precio correcto ¿cuál es el mensaje que tiene que comunicar un vendedor al mercado? poniendo un precio correcto es el precio es razonable y somos serios en el trato pero para mí me ha encantado hace un par de días pusiste un post donde estaba explicando exactamente eso Robben lo puedes repetir y ha sido brillante el del ruso ¿verdad? no sabes la última propiedad que has captado que has firmado dijiste mira está un precio que el vendedor entiende ¿vale? según el mercado de hoy creo que vi que vi un history tuyo donde lo estaba diciendo era sobre una propiedad si mira acabo de captar esta propiedad va a salir en el mercado a un precio acorde al mercado porque el vendedor entiende que el mercado está cambiando y que los precios pueden bajar y quiere adelantarse eso era exactamente exactamente sí, sí que él realmente es consciente y de hecho está nuestro trabajo aquí asesorarle muy bien y ponerle ya en escenario de lo que va a pasar o sea yo mi trabajo es interpretarte y te voy a poner en el peor escenario real que puede pasar a partir de aquí tú decides y hay muchos muchos propietarios que son más hábiles y se anticipan a la bajada que pueda haber y venden y es que es así y el propietario que realmente te escucha y ya lo pones en un escenario que realmente él no quiere estar que no es uno de los cuatro cuadrantes pues ahí ya se ve el hombre y decir ya ya te escuchan más sí, sí la verdad que sí pues muy bien mira aquí lo dices tu trabajo consiste en que el vendedor comprenda que fijar correctamente el precio es importantísimo ok también es cierto una cosa la condición y circunstancias siempre cambiantes del mercado hacen de la fijación del precio una verdadera habilidad y también una ciencia no hay ciencia vamos a ver hay muchos programas que de tasaciones que te pone precio lo que sea pero realmente entender a cuánto se va a vender una vivienda es parte ciencia y parte arte también no es alguna cosa que un buen agente inmobiliario es capaz de interpretar por eso que dice los mejores agentes son verdadero maestro en el arte de valorar propiedades no la llama la ciencia llama el arte de valorar ok lo primero lo primero y me encanta ok que es lo que miran los compradores primero damián tú que estás buscando en sebastián que es lo primero que has mirado en sebastián sea honesto micro micro tiene que encender lo que primero lo que estoy buscando fundamentalmente es un lugar para el trabajo independientemente de la casa que vaya a alquilar o vaya a comprar que tenga una oficina inmobiliaria que tenga buena mercadería en precio que todavía no evalúo eso que sea que tenga productos vendibles ok el precio lo que he escuchado exactamente sí exactamente empezamos siempre por el precio ya luego ok que cuánto se paga una casa en esta zona ahora vamos a ver cuáles son las características lo que hay pero lo primero que vamos a ver es el precio quiero saber a cuánto se están vendiendo punto y luego voy a mirar el más barato el más caro en vez a comparar porque eso es más barato porque eso es más caro pero lo primero que voy a mirar es el precio cuando vamos a venir a lista en fotocase los portales cuando ponemos los filtros un comprador adivina cuál es el filtro que va a poner primero cómo entra del más barato al más caro ningún comprador se pone a mirar del más caro al más barato vamos a ver cuál es el más barato y qué se ofrece por el mejor precio ya luego voy a tomar la decisión si merece la pena pero lo primero que voy a fijarme es el precio eso los vendedores no lo entienden los vendedores piensan que los compradores se van a fijar en la vista al mar en la pared que está lisa o lo que sea no el comprador lo primero que se fija es el precio lo primero que miran los compradores es el precio con independencia de cuál sea el mercado buscan el mejor inmueble disponible al menor precio posible punto aquí no hay tontos tú tráeme el tonto que me paga un millón no los compradores hoy tienen 95% de los compradores buscan una casa por internet no quiero decir 100% pero 95% buscan por internet y lo que miran es buscan el mejor inmueble disponible al menor precio posible ok y lo que me gusta que está diciendo Robert antes no como agente inmobiliario cuando tú estudias el mercado lo que estás haciendo es observar el mercado y también hacer una previsión sobre el mercado nuestra capacidad de valorar está en observar lo que hay ahora y entender cuál va a ser la tendencia por eso que no es ciencia la ciencia es fácil voy en la calle miro precio por metro cuadrado pa 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 señor vendedor eso es el precio eso es la ciencia ok eso es lo que hace un tazador ahí te taza precio por metro cuadrado se ha vendido tu casa vale tanto x la gente inmobiliario tiene otra cosa, observa y hace previsión y en base a la previsión elige la estrategia eso es lo que dice Gary Keller poner el precio correcto es una estrategia da igual de qué tipo de mercado hay algo que me gusta qué necesitas tú como agente Gary Keller dice mira, en el arte de persuasión para valorar porque realmente lo que hacemos nosotros es educar el vendedor y persuadir el vendedor para que entiende cómo funciona el mercado entonces un vendedor no solo necesita que tú domines la ciencia o sea, que eres capaz de ver cuánto se aprecian metros cuadrados que no me haga que la casa vale así o lo que te dice el vendedor ok pero tiene que tener la habilidad de la valoración sino también el arte de la persuasión necesito que tú me educas ¿cómo? yo estoy acostumbrado que el vendedor me dice cuando quiere y yo digo sí ve ve ok no eres un agente inmobiliario lo siento con mucho cariño lo que estás haciendo tú es ser el esclavo el serviente de una persona que no eres el administrativo de este propietario que no sabe subir probablemente una vivienda en un portal te está utilizando como si fuera un un asistente una coordinadora lo que sea no es el trabajo de un agente inmobiliario agente inmobiliario por el conocimiento y la capacidad ayuda a un vendedor a tomar la mejor decisión ok eso es el trabajo de un agente inmobiliario entonces entonces ¿cuáles son los cuatro factores principales ¿no? para una valoración son localización tamaño instalaciones y estados hay algo que dice aquí que es ¿cómo viven los compradores y cómo viven los vendedores un cambio de mercado ¿no? imagina que los precios van a bajar me encanta porque cuando hay un cambio de mercado y los precios empiezan a bajar los compradores quieren comprar la vivienda a un precio por el futuro se fijan dan el valor de la vivienda que quieren comprar relacionado a lo que puede valer en seis meses no a lo que vale hoy eso es como viven los compradores en un cambio de mercado ¿y cómo vive el vendedor el valor de su casa a cuánto se estaba vendiendo hace un año? ¿cuál es el trabajo de la gente inmobiliar llevar a las dos partes en el presente? porque recuerda cuando hay un cambio de mercado el vendedor vive en el pasado y el compradore vive en el futuro por eso que cuando dice aquí la primera frase ¿no? dice la pregunta es ¿estás interesado? ¿no estás interesado a comprar en este mercado? ¿o estás motivado? todo es una cuestión de motivación ¿vale? todo es una cuestión de motivación por eso que cuando hacemos generación de leads busca lo motivado no busca el vendedor no busca el comprador y me gusta porque dice lo que no tienes que hacer no tienes como agente inmobiliario fijarte en el precio actual del mercado ¿vale? adelántate a cuál es la situación adelántate a cuál es la situación ¿por qué? te hago un ejemplo si hoy veo que Ethereum pongo un ejemplo ¿vale? porque el precio está mirando está a 1850 dólares un Ethereum ¿tú crees que si lo compro dentro de una semana puedo comprarlo a 1850 dólares el Ethereum? probablemente no ¿no? el punto es cuando nosotros hacemos una valoración la valoración es hoy ya no te puedo no te puedo asegurar que en tres meses ese va a ser el precio y le hemos visto los mercados si hablamos a nivel nacional suben y bajan el precio ha subido de un 3% del 5% cuando vamos en una calle o vamos en una zona mucho más restrito esos precios pueden pueden ser mucho más grandes ¿no? la subida y la bajada de un precio por eso que tenemos que estar siempre pendiente ¿ok? el precio puede subir y bajar mucho más si nos concentramos en una zona respecto si lo cogemos a larga escala por eso que es importante ¿no? adelantarnos como estrategia cuidado a mí me gusta porque Gary Geller aquí dice siempre hay dos monedas dinero y tiempo ¿por qué hay esta frase famosa que decimos te vendo el inmueble al mejor precio posible y al menor tiempo posible el precio lo marca hoy el precio de hoy no es el precio de mañana ni de pasado mañana porque no sabemos cómo va a ser adelantar tener esta capacidad de perseguir el mercado adelantarnos al mercado anticiparnos al mercado y es la capacidad de un buen agente entender cuál es la tendencia ok cuando vemos los portales que te dicen mira ha bajado el número de interesados en los portales de un 30 o un 40% respecto al trimestre pasado ¿qué te está diciendo eso? probablemente se van a vender menos inmuebles porque no hay tanta persona que se pueden permitir de comprar por supuesto hay más inmuebles menos compradores ¿cuál es la tendencia? señor señor propietario aquí nadie tiene una bola de cristal nadie sabe lo que va a ocurrir ¿cuántas veces hemos escuchado? bueno en tres meses la cosa cambia perfecto ¿cuáles son los elementos que te hacen pensar eso? lo único cierto señor vendedor es el precio hoy y hoy el precio de mercado es esto ¿qué vamos a hacer? tu capacidad de adelantar le puede ayudar a vender entonces la pregunta es ¿en cuánto tiempo quieres vender? la respuesta no tengo prisa sabemos que no existe es como algún día no tengo prisa es por favor no me estafe porque si te dicen tengo prisa ¿qué quieres decir? venga haz lo que quieras conmigo ¿no? ¿cierto? y Gariguel le dice mira aquí hay dos tipos de vendedores el que quiere vender y que necesita vender y hay dos tipos de mercado ¿ok? eso es importante explicarle al vendedor señor vendedor mire no existe un mercado hay casas hay propietarios que piensan que poner la casa en venta lo ponen en el mercado realmente no lo ponen en el mercado hay dos mercados siempre hay dos mercados siempre hay dos mercados los mercados son dos no es uno hay un mercado donde los inmuebles tienen peticiones visita oferta y se venden y hay un mercado donde no ocurre nada donde la casa está sobrevalorada en malas condiciones y no hay interés usted señor vendedor ¿a dónde le gustaría poner su casa? ¿dónde le gustaría posicionar su casa? ¿en el mercado donde nada ocurre o donde ocurre la magia? siempre pasa lo mismo siempre en el mercado hay dos tipos de mercado no existe un mercado existen dos mercados ahora dependiendo si es un mercado de compradores y un mercado de vendedores este mercado donde ocurre la magia es más grande o más pequeña cuando el mercado sube puede ser una estrategia poner un precio más alto de lo que se está vendiendo hoy siempre y cuando la condición de tiempo del vendedor es correcta si yo necesito mudarme en un mes a Madrid no puedo venderla un 30% porque el factor tiempo de un mes es mucho más importante que el dinero motivación recordar entonces por otro lado si tengo tres meses seis meses puede ser una buena estrategia de parte del agente inmobiliario que conoce ok el mercado decir mira en vez que 200 mil podríamos poner 210 215 y ver si podemos sacar algo pero hay que explicarle la estrategia también es cierto que puede tardar un poco más estás dispuesto a esperar ese tiempo una casa se vende nosotros la última vez que cuando se han producido 54% de nuestra cartera se vendió por el mismo precio en que se anunciaba estaba un buen mercado vale el 9% se vendió por encima vale si hemos vendido por encima del precio anunciado porque mira al final es siempre una cuestión de oferta demanda hay muchos compradores no se hace subasta por supuesto pero si hay tres personas el mismo día que quieren comprar el inmueble es uno cuáles son las condiciones cuáles son las ofertas cuál es el último precio que estás dispuesto a pagar ok recordar la historia de los abogados no el boli es uno tres abogados sin boli yo te ofrezco un dólar yo te ofrezco dos y el otro me ofrece tres es un mercado de vendedores y lo otro resultante era un 37 creo 37% hemos negociado a un 1.16 creo que era que era de negociación eso también era porque tiene que conocer los números recordar cuando hablamos de hacer una valoración es ciencia tiene que saber exactamente algunas cosas clara ok tiene que saber toda la semana cuántos inmuebles salen en el mercado en esta calle en esta zona que tú dominas dice ¿cómo lo es eso? muy simple vete a mi lista toda la semana coge un cuadernillo apúntate ¿no? por calificaciones piso de tres dormitorios dos cuartos de baño en esta calle en este barrio la zona que tú quieres elegir y mira si esta semana son cien la semana que viene son ciento cinco de repente son ciento cuarenta ciento sesenta y cinco ¿qué te está diciendo el mercado? que no es capaz de absorbir no se está vendiendo la cantidad o hay menos compradores o por el otro lado los compradores no pueden permitirse el precio probablemente para que se baje otra vez a cien habrá que bajar el precio entonces la primera cosa que tienes que hacer como agente inmobiliario tienes que controlar el número de propiedades que han salido a la venta pero Michele mira al final si voy a mirar en idealista probablemente como ha dicho Robert hay propiedades que se anuncian dos o tres veces sí es cierto pero cogemoslo eso como una media siempre hay un X porcentaje de inmobiliaria que trabajan con dos o tres ok es como decir un 10 o un 20% de inmobiliaria entonces lo tomamos en forma de estatística igualmente está bien ok depende de la nación en que estás algunos también te dicen a cuánto se han vendido en España eso es más difícil hay algunas situaciones de registro o con quien es afiliado a API que lo puede saber bien también eso es un número que deberías estudiar vale tercer punto cuánto tiempo queda la propiedad en el mercado ok otra cosa cuál es el porcentaje de vivienda que se está vendiendo Miguel eso cómo lo hacen muy simple vete en Google y pon fomento vale ahí vas a ver provincia pueblo lo que sea te da un montón de estadísticas oh Miquel eso es demasiado para mí pues eres un agente inmobiliario o eres un vende humo no imagina tú ir con tu 200 mil a euro da un corredor de bolsa y le dices mira tengo 200 mil a euro me encantaría invertirlo porque en tres años se va a casar mi hija y me gustaría sacarle una rentabilidad a otros 50 mil euros en 200 mil corredor de bolsa dice pues sí venga eso es fácil pim pam rápido soy el mejor soy el más grande todo lo que tú quieras ¿no? un vende humo el clásico vende humo que no se sabe un poco de número lo que sea dame los 200 mil euros lo pongo aquí te lo guardo venga hala te lo guardo en esta acción ¿por qué? ¿por qué me suena bien? porque me han dicho que está bien y no sé lo que sea pasan tres años y se encuentra con 80 mil euros ok la gente inmobiliaria estamos ahí ¿qué esperas tú de un corredor de bolsa que por lo menos estudias el mercado sabe de número sabe cuatro o cinco números no es soltanto hablar ser pim pum pam muy bueno lo que sea soy el más grande conoce los números sabe de qué estás hablando estás vendiendo casa recuerda tú no haces el mercado tú lo interpretas cinco o diez minutos al día ok de tu trabajo diario es estudiar el mercado por lo menos tiene que saber cuánto inmueble han salido en el mercado qué se está vendiendo cuál es esa estadística y si puedes por ejemplo mira cuál es el porcentaje de descuento que están pidiendo los compradores sobre los inmuebles esos cuatro o cinco números lo tiene que saber eso es lo que yo espero de ti si quieres ser un agente inmobiliario si no mira lo que haces vas a una captación el vendedor le dice mira eso es el precio que quiero eso es cuando te quiero pagar porque fulanito me cobra menos vale y hazme lo que sea y luego no te firmo nada tampoco me interesa si y hazme a tomar las decisiones si quiero venderlo lo quiero vender contigo es eso realmente que te quiere dedicar ocho horas al día es eso la vida que te gustaría hacer ahí llevando yo que sé un la pata de conejo o yo que sé esperando que se vende un inmueble lo siento me he calentado un poco pero cuidado eso es lo que quiero decir cuidado es valorar es educar tú puedes educar un vendedor si tú no te educas a ti mismo primero entonces la pregunta es que estás haciendo para educarte a ti mismo dedica tiempo a tu educación tú interpreta el mercado la famosa frase señor vendedor lo siento entiendo que lo que no lo que está viendo no le gusta yo no hago el mercado lo interpreto y esos son los elementos que me hacen y se lo quiero enseñar para que usted pueda tomar la mejor decisión ¿vale? cuidado cada vez ¿cuál es el reto? que una vez que tú le has enseñado una cosa es cuál es la expectativa y está bien ¿ok? el comprador o vendedor puede tener expectativas porque es lo que necesita otra cosa es encontrar un precio para que atrae ¿ok? ¿cuáles son las cuatro cosas? ¿cuáles son las cuatro cosas que tiene? ¿cuáles? ok las cuatro señales para saber que el precio que ha puesto la vivienda en el mercado es el correcto cuidado correcto no significa que se vaya a vender a este precio puede ser que no se vende pero sabemos que hemos acertado cuatro cosas tienen que ocurrir uno señor vendedor necesitamos entre dos entre tres cinco visitas a la semana número dos necesitamos segunda visita de compradores que vienen a verlo por primera vez y quieren volver a hacer eso es una buena señal tres necesitamos feedback muy positivos tanto de compradores en nuestra parte de visita como también de los agentes inmobiliarios que han acudido cuatro necesitamos ofertas en los primeros treinta días o por lo menos tenemos que hablar de ofertas en los primeros treinta días si eso no ocurre señor vendedor no estamos ya pero como se lo digo esto es tu trabajo es el precio que tienes que pagar imagínate un médico mira lo médico es bonito salva vida verdad pero también a veces no ocurre a veces hay que haber también mala noticia es parte del médico os imagináis vosotros Roberto que ha dicho que ha pasado COVID últimamente si recordáis hace un año dos cómo estaban los hospitales estaban a tope pacientes que morían por todos lados lo que sea imagínate si los médicos y los enfermeros se hubiesen echado atrás porque dicen eso a mí no me gusta yo estoy aquí para ayudar a la persona a salvar la vida es parte de mi trabajo también cuando la cosa va mal tengo que ayudar tengo que hacer todo lo posible el trabajo del agente inmobiliario es ayudar en cualquier condiciones también cuando había una pandemia como un enfermero había cuando había una pandemia que es una crisis algo que no nos gusta hay que hacer todo lo posible no puede quejar ponerte ahí y decir mira no 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 en una pandemia yo no quiero no quiero ejercer como como médico no quiero ejercer como 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 enfermero es exactamente lo mismo has elegido ser agente inmobiliario pues parte de nuestro juez parte de nuestro trabajo también educar y está bien hemos visto cuáles son las cinco fases no la negación no es armar que no le va a gustar la ira y además a lo mejor probablemente te va a decir que no eres bueno mira lo siento estamos en un negocio para servir y ayudar a la persona no para complacer con mucha educación con mucha alegría siempre con una sonrisa pero educamos ayudamos ok no estamos complaciendo a la persona pero también hay que aprender a saber decir las cosas pero con una sonrisa educar y me gusta que Rikeller dice hay dos fases ok en que vamos a ver la motivación de un vendedor la primera cuando hacemos generaciones de leads y la segunda es cuando le presentamos el mercado y el vendedor tiene todo el derecho una vez que le hemos presentado el mercado de elegir si está motivado en seguir vendiendo el inmueble no es porque le hemos hecho un estudio comparativo de mercado dice ok ahora mira me tienes que firmar a mí conmigo la captación porque mira el trabajo hecho no nosotros siempre testamos la motivación del vendedor en dos fases la primera es ok mira antes de la silla de captación y una vez que le hemos hecho la valoración y tiene todo el derecho el vendedor en base a la motivación de aceptar estar en este mercado o no estar en este mercado fantástico tú recuerda eso me encanta porque ni el precio no lo haces tú el precio no lo hace el vendedor el precio lo hace el mercado y Gary Geller dice tú no construyes el mercado simplemente muestras a los vendedores cómo hacer que su casa se venda teniendo en cuenta la situación del mercado entonces Miguel vamos a ver qué hago capto soltanto propiedades en precio o capto también fuera de precio la pregunta que es más común bien hay dos filosofias hay dos tipos de agentes lo que dice mira si no está en precio lo siento no voy a captarlo porque el marketing mi tiempo y todo eso no lo voy a dedicar a una persona que no está dispuesto a vender en este mercado por el otro lado hay agentes que dicen ok venga también capto propiedades fuera de precio ok tengo más propiedades eso significa también en un mercado donde hay menos venta me permite de coger más cuota de mercado no más propiedades más me conocen mejor es cuál de las dos estrategias es la correcta las dos no hay una o la otra todo depende cuál es la finalidad pero una cosa es cierto todo depende de la motivación lo que quiero decir es puede ocurrir que captas fuera de precio sobrevalorado o los dos sois conscientes que la vivienda está sobrevalorado pero siempre en base a la motivación si el vendedor está ahí va a decir bueno tú lo vamos a ver haz lo que quieres ya veremos si se vende es tu elección pero si ves que hay una motivación recordar la lógica te hace pensar la motivación te pone en acción bueno y con eso colorín colorado creo que esta táctica se ha acabado alguna pregunta venga levanta la mano si tiene alguien de alguna pregunta Giselle a ver si hay alguna pregunta no ok cuál es la dificultad mayor ahora mismo que encontráis venga vamos a hacerlo así a la hora de la sigla de adaptación todo muy claro Michelle de verdad me alegro que no esté con cámara muy claro Michelle fantástico gracias por compartir muy bien muy bien bueno si es todo claro ninguna pregunta cuál es la dificultad mayor que estás encontrando en ese momento a la hora ninguna me alegro porque tanto sé que tanto José Luis como Robe que han hecho Moneymaker están más que entrenados para enfrentar una situación así muy bien muy bien recordar todo 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 empieza de la generación de elites es la primera pieza del dominó todo empieza de la generación de elites cuál es por qué digo todo empieza de la generación de elites yo lo veo y en todos estos años los agentes que tienen muchas propiedades fuera de precio es porque no hacen generación de elites explico eso hombre si estás en negocio inmobiliario se supone que tiene que tener propiedades en cartera entonces si yo voy a una sida de captaciones cada dos semanas mira al final voy a ceder a la condición del vendedor que me pide lo que estoy haciendo al precio que él me pide y voy a tener una propiedad fuera de precio cuando la gente está enfocada lo hemos visto en la táctica número 4 creo enfocada en la generación de elites aumenta la hora de generación de elites y tiene los leads suficientes es más fácil para ti entender quién está motivado o aún está motivado para vender en este mercado y cuando hemos visto de mercado hay dos tipos de mercado ahora tú tienes que entender señor vendedor usted en qué mercado quiere estar en el mercado donde no ocurre nada o en el mercado donde vende porque siempre habrá inmuebles que se van a vender también en lo peor de los momentos hay inmuebles y se van a vender en 24 horas siempre habrá que siempre hay compradores motivados también en agosto vale cuando la gente dice que están de vacaciones venga muchas gracias muchas gracias nos vemos nos vemos en la siguiente táctica un abrazo chao chau